Si nombro aquí a José Manuel Soria, exministro de Industria, sonará algo antediluviano. Así decímeros son los ministros y las noticias que les tienen como protagonistas. Pero lo que no son tan perecederas son las consecuencias de sus actos y sus decisiones, del mismo modo que continúan latentes durante mucho tiempo las secuelas de sus chanchullos y sus enredos. Ayer publicaba el diario El Mundo una noticia que debe de haber sido un puñetazo en la boca del estómago para el ministro que siempre se ríe y especialmente cuando da malas noticias para otros. Pueden imaginar que habló de Cristóbal Montoro, el reprobado, para el que los últimos tiempos están siendo algo convulsos. La noticia a la que hago referencia se basa en un supuesto e-mail con el membrete de Avengoa, empresa que por aquel entonces era cliente preferente del despacho que el ministro de Hacienda había montado con su hermano y algún que otro socio, Montoro y asociados, después llamado equipo económico, y por la que en la actualidad le están afeando la conducta desde que haya sido admitida a través de una querella de anticorrupción en la que se acusa ese despacho de tráfico de influencias. En aquel e-mail parece ser que enviado por Montoro a Soria cuando éste preparaba la reforma energética, la eléctrica de Avengoa venía a plantear términos de la reforma que a ellos les convenían frente a los que pretendía el ministro de Industria poner en práctica. Parece ser que el ministro Soria se planteó en aquel momento denunciar a Montoro, pero no lo hizo, al parecer, por no perjudicar a un gobierno que pasaba por unos momentos un poquito delicados, dedicado como estaba a recortar y recortar a diestro y siniestro. ¿Y por qué sale esto ahora tantos años después? ¿Qué esperaba Soria del PP después de su defenestración? A lo mejor es que no está recibiendo el trato que esperaba, y esto no es más que un simple aviso. Esta ya es una especulación mía, por supuesto, pero lo que sí parece cierto es que cuando uno se mueve entre determinada calaña, el peligro se perpetúa a lo largo del tiempo y formas parte de ella o no, toda tu vida pasa por estar expuesta, pendiente de que alguno de los miembros de la ralea se enfade, tenga una pataleta o se sienta traicionado y te lleve por delante. Hay quien dice que José Manuel Soria guarda un arsenal en su caja fuerte. Desde que empezara el baile de los corruptos en esta fiesta patria, amenazas van y vienen, y las traiciones y las venganzas se suceden una detrás de otra. Me encantaría poder mirar por un agujerito mágico para poder ver a todos aquellos que en estos momentos duermen con el culillo apretado, sabiendo que muchos de quienes fueron sus compinches ahora están acorralados. Bueno, estos niños viven acogidos en el segundo país del mundo que más refugiados recibe gracias a su política de puertas abiertas. Son miles, miles y miles de personas diarias a las que se les ofrece un terreno para que se asienten, libre acceso a los servicios médicos y también derecho a tener una escuela, a tener educación, que es la única manera, por cierto, que hay para poder salir de la pobreza. Bueno, pues este país que acoge a tantos refugiados y que les da tantas oportunidades de salir adelante dentro de sus posibilidades, no es el nuestro, que se comprometió a acoger unos 17.000 refugiados hace dos años, ya acabamos de saber que van a reducir el número, llevamos 1.300 y el plazo se acaba en unos meses. Tampoco es un país muy civilizado, el norte europeo tampoco, y ni mucho menos por la gran potencia mundial, Estados Unidos. Es la República de Uganda. Solo el año pasado recibió más refugiados que toda Europa junta. El alto comisionado de la ONU para los refugiados, ACNUR, acaba de abrir un nuevo asentamiento para estas personas que vienen sobre todo de Sudán del Sur, que escapan de una guerra civil muy cruenta y que tiene una capacidad para 110.000 personas. Es un ejemplo sorprendente. Bueno, pues vamos a hablar con María Jesús Vega, que es la portavoz de ACNUR en España. Hola María Jesús, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por madrugar, porque sabemos que nunca te levantas antes de las 10. ¿A qué? Eso no es cierto. ¿Eh? Que no es cierto, dices. Demuéstralo. Llámame a las 7 y me las quemo de cazallera. A ver, María Jesús, ¿por qué está Uganda, que es un país pobre, llevando esta política de cara a los refugiados? Sí, de puertas abiertas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se explica esto? Pues se explica, porque ha sido un país generoso toda la vida. Ha sido un país que ha dejado las fronteras abiertas para que pudieran llegar personas que huían de los países limítrofes. En fin, venían desde Sudán del Sur, desde la República de Congo, de Etiopía. En fin, ha sido su política de toda la vida. En este momento, y desde que el año pasado los países a nivel mundial se pegaron el susto padre con este tema de los refugiados y pusieron sobre la mesa la cuestión de las migraciones, se habló de la necesidad de proteger a los refugiados de una manera coordinada, de una manera compartida, y se puso además el ejemplo de Uganda como país en el que, si el resto de países pudieran echar una mano, se podría buscar soluciones a nivel central y a nivel regional para que los refugiados no tuvieran que estar moviéndose y trasladándose de un país a otro, pues por inseguridad, por falta de acceso a alimentación y falta de condiciones para poder llevar una vida digna. Uganda se prestó a poder, bueno, pues pilotar de alguna manera esta iniciativa, porque ya iba a un bagaje muy bueno a su favor, pero evidentemente esto se trata de hacerlo no solamente con el esfuerzo de Uganda, sino con el esfuerzo de muchos otros países. Turquía, que está recibiendo también muchísimos inmigrantes, está siendo un poco el freno para la inmigración en Europa, a cambio, por supuesto, de dinero. Si no me equivoco, Uganda no está recibiendo el dinero que le habían prometido, ¿no?, para hacer frente a estos refugiados. No, Uganda, a ver, la operación y la petición de fondos que se ha hecho para Uganda no se ha cubierto ni en un 17%. Lo que estamos viendo en Uganda es gente, como bien explicabas, desesperada. Pero, espera un momento, María Jesús, ¿no está recibiendo, o sea, ese 17% es porque los países que se han comprometido a aportar dinero no lo aportan o por problemas burocráticos que están haciendo que se retrase los pagos? No, básicamente porque los países que están en mejores condiciones para poder aportar económicamente y ayudar a Uganda no están aportando dinero, no están desplegando, pues, en fin, todos los recursos que... No cumplen ni por un lado, ni por acogida ni por dinero, ¿no? No, o sea, por un lado, pues, estamos viendo que esto no es una crisis del mundo rico, sin duda ninguna, pero los países que están en mejor posición para poder apoyar y para poder ayudar no solo cierran a veces sus fronteras y sus puertas, sino que, además, no echan un cable a aquellos que sí están en disposición de poder hacerlo. Claro, y seguimos viendo que el 84% de la población de refugiados a nivel mundial están en países más pobres, en países en vías de desarrollo o con menos ingresos, como es el caso de Uganda, que tiene un millón trescientos mil refugiados en su territorio. O sea, si Uganda es capaz de absorber... Nueve décadas de refugiados, perdona, en el mundo están en países... Si Uganda es capaz de absorber a un millón doscientos mil refugiados de momento, ¿cómo es posible que Europa no pueda admitir a tres millones entre todos? Y absorberlos dándoles un terreno, dándoles educación, dándoles... Sanidad. Sanidad no solo en un campo de concentración, perdón, de concentración, en un campo de refugiados. Oye, el programa mundial de alimentos redujo en un 50% las raciones mensuales que distribuía. ¿Esto a qué es debido? Porque, claro, esto ya es a nivel mundial. Pues, a ver, es debido a los recortes. O sea, es debido a que los países no han dado la cantidad que se necesita para poder dar el mínimo de ración, ¿no? Esas dos mil quinientas o dos mil calorías diarias en la ración a estas personas. Y el programa mundial de alimentos ha tenido que reducir, como se está reduciendo de atención psicosocial, que es fundamental, porque la gente que está llegando, sobre todo de Sudán, que son casi 900 mil refugiados, vienen de una situación brutal, como bien apuntaba, y se están sus casas siendo quemadas, hay violaciones, gente discapacitada que no puede correr, se los cargan. O sea, la situación de violaciones de derechos humanos que se están viendo es tremenda. Y esta gente necesita también un apoyo psicológico. Eso se está cortando por la falta de fondos. Y, bueno, pues es fundamental echar un cable a este país. A Uganda no puede más, ¿no? Ya está a punto de desbordarse, o si no se ha desbordado ya, ¿no? Sí, a ver, está prácticamente desbordada en muchas zonas, porque además hay un problema de inseguridad alimentaria, afecta la sequía, el acceso al agua es limitado, y, bueno, pues todo esto termina impactando no solo en la población de refugiados, sino en la población local, que son con los que se convive y con los que no puede haber una pelea por los escasos recursos que hay en el país. Así que necesitamos empujar estos países y, bueno, pues echarles un cable. Si no queremos, aunque solo sea de manera egoísta, tú no quieres ver a los refugiados que te llegan a tu país, pues invierte en que puedan estar en el país que los ha acogido más próximo a su casa, porque no se quieren marchar a otro lugar, prefieren estar cerca de su lugar de origen para poder volver en cuanto terminan las condiciones que han motivado su partida. Bueno, María Jesús Vega, muchas gracias, portavoz de ACNUR, en España, por habernos contado la situación que vive Uganda, que sirve también para que nos avergoncemos una vez más de nuestra actitud. Muchas gracias, compañera. Puedes volver a la cama, venga, un puse a la cama. Gracias a vosotros. Venga, échate una cabeza adicta, anda. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. 8 y 28, aunque parezca increíble, en pleno siglo XXI, que es en el que vivimos algunos, hay personas que cuando suena este sonido no miran su bolsillo ni buscan en su bolso el teléfono móvil porque nunca lo han tenido, ni se levantan para apagarlo porque lo tienen como despertador, que es mi caso. En tiempos como los actuales... Pero ya queda poco, ¿eh? Donde prima la inmediatez, la conectividad de Internet, hay personas que deciden no disponer de teléfono móvil. Y eso que en el año 2015 el número de smartphones igualó el número de habitantes en el mundo. Madre mía. 7.300 millones de terminales. Pero son todos chinos. ¿Quiénes? Los habitantes o los smartphones. Los habitantes. 7.200 millones, ¿no? Hombre, no, hay 46 que somos españoles. No, 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 son todos chinos. ¿Eh? Los chinos son 1.500 millones. No, no, son 7.000 ricos. Lo que pasa es que los chinos son muy tímidos. Y se esconden. O sea, que cuando van a contar a la gente china, hay muchos a los que no les cuentan porque se esconden. ¿Y tú conoces a algún chino sin teléfono móvil? Sí. ¿Sí? Sí, China es un país muy grande. Es prácticamente, pues, Cuenca es grande, por ejemplo. Pues muchísimo más grande de Cuenca. En la que hay muchísima gente que vive en los montes, en los montes de China, los famosos montes de China, que no tienen, por no tener, no tienen ni... Ni móvil. Venga. Ni gafas. O sea, todo fatal. Venga, sigue a lo tuyo. No, no, sí, te toca a ti, guapo. Bueno, pues, para conocer cómo se vive, para conocer cómo se vive sin teléfono, tenemos con nosotros a un buen amigo, a una persona a la que queremos y admiramos muchísimo. Juan Herrera. Hola, Juan. Hola, tío guapo. Hola, tío guapo, tú. A ver. Ya te lo has ganado, pero ¿cómo lo conoces? Sí, es que los rubios son fáciles de camelar. A ver, ¿tú hay algún momento en el que dices, decides un día, decides, no tengo teléfono móvil, lo tiro o nunca lo tuviste? Nunca lo tuve, pero tampoco tiene tanto mérito. Tú date cuenta que yo nací en una casa con teléfono, que en los años 50, que cuando nací yo, pues yo soy bastante tusto, eso era insólito, tener un artefacto, un telefónico en tu casa. A cambio no teníamos váter. Entonces mi hermano decía que cagábamos por teléfono. Y yo ahora he llegado a la conclusión de que la gente que lo hace ahora, el que hace caca por teléfono, lo llama en Twitter. También, es verdad, hay mucho cagón por teléfono, hay mucho que deja ahí sus cacas. Pero, Juan, ¿era eso de que hubiera un teléfono en un barrio o en un edificio, solamente uno? Mi número era el 19, por cierto. Sí, joder. Dos números, el 19. Vete, si soy antiguo. Estaban los pterodáctilos. Pero, escucha, que era muy bueno porque te enterabas de la vida de todo el mundo. Porque, claro, les llamaban, vete a buscar a la señora Manuela, que la llaman. Y llegaba la señora Manuela y tenía la conversación y te enterabas de todo. Claro, es que en mi casa pasa lo mismo. Además, como querían ahorrar, hablaban a voces, para que no hiciera falta ni el teléfono. Y luego estaba muy bien lo de, bueno, cuelga que es conferencia. Era muy bueno. Luego la conferencia, otra historia, es que la conferencia venía. Es decir, tú ibas a un sitio. En el caso mío, pues llamabas con un piticlin, piticlin, se ponía una señorita. Y tú le decías, quiero poner una conferencia a Bilbao. ¿No? Y tú colgabas. Entonces, llamabas al rato, oiga, dice, no, 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 está viniendo. Por ejemplo, viene por Toledo. Ah, claro. Bueno, pero vamos a lo del móvil. A ver, ¿cómo sobrevive un no usuario de móvil en un mundo absolutamente movilizado? Mira, lo del móvil, puedo hablar, digamos, de una manera exenta, porque yo estoy exento al móvil. Soy, digamos, heteróclito con el móvil. Heteróclito será un pensado griego muy listo. Muy bueno, que levantaba piedras. Muchísimo. Bueno, pues era vasco. Bueno, pues este... Vasco griego. Claro, este asunto me permite ironizar sobre el asunto. O sea, la gente del móvil es una secta. O sea, todo dios es una secta. Todo dios, sí, sí. Porque ha habido una evolución humana. O sea, está el Homo habilis, está el Homo ludens, está el Homo sapiens. Y después del sapiens, luego viene ya el Homo móvil. Que el Homo móvil es ya una transición, una evolución. Sí, claro. Bien, entonces nosotros los que nos hemos quedado en Homo sapiens sapiens, es decir, los que somos sapos... Antes de él. Sí, pues esto, lógicamente, no podéis entender que hay vida antes. Es decir, que Cristóbal Colón no usó móvil es más que ahora, lo que hablabais de los móviles. Yo conozco gente que tiene hasta cuatro. Sí, claro. Es decir, que son tan avarientos de su movilidad que tienen hasta cuatro. A mí me tienen que demostrar que es rentable tener cuatro artefactos. Incluso te diría más, que es rentable tener uno. Porque a mí, por ejemplo, la pregunta que me hace siempre es que me sorprende que tú con tu agilidad mental no me la hayas hecho ya. Sí, ¿cómo te hacen los selfies? ¿Cómo es posible? No, 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 ¿cómo es posible? No, yo te iba a preguntar, ¿cómo te hacen los selfies? Sí, sí. ¿A carboncillo? No, no, es que ¿sabes qué pasa? Que en lo de los selfies viene por otra cosa. Yo tengo un amigo que se llama Enrique San Francisco. Sí. Que tiene dos frases que yo valoro mucho. La primera es, ¿qué solos está en la cumbre? Y la segunda que me encanta, la segunda que la viene, pero la que viene ahora es mejor. Dice, en la cumbre se piensa mal porque falta oxígeno. ¿Me entiendes? Un hombre capaz de decir esas dos cosas. Qué bueno. Sin embargo, no sale de su casa sin llevar unas tenazas en el bolsillo. ¿Unas tenazas de verdad? Sí, de hierro. O sea, lleva, lo conozco hace 20 años, o sea, él lleva un artefacto inventado por los americanos que es alicate, podador, lo que se dice. ¿Una baja suiza? No, no, no. Es una cosa, pero vamos, eso en nega. De jardinero. O sea, es una cosa, un artefacto que lo lleva siempre, siempre, siempre en el bolsillo. ¿Pero para qué? Ahí viene la pregunta. Yo le digo, oye, Enrique, ¿y tú para qué llevas este artefacto? Dice, por si acaso. Cuando los que no tenemos móvil, hablamos con los que sois homo móvilis. Los homo móvilis, cuando dice, pero ¿y si en un momento dado, y ahí ya colocan? Por ejemplo, tú estás a las 3 de la mañana, te ataca un oso polar. Entonces, el móvil, es por si acaso, o sea, que yo realmente el móvil no lo llevo. Pero ¿y si, no? Por ejemplo, pues el mismo que Enrique, dice, ¿y si se me cruza un leopardo? Por ejemplo, ¿cuál puede ocurrir? Claro, claro, y te ataca, tendrás que llamar a alguien. No, no, él saca su tenaza. Ah, él. Saca la tenaza, corta un trozo de alambre, se enfrenta al leopardo y lo ata. ¿Me entiendes? Claro, claro. Pues vosotros los del móvil, este, ¿y si tú vas por la noche a las 3 de la mañana y te apetece hacerte un selfie? Claro. Por ejemplo, te da un apretón. ¿Qué haces? Pues entonces, ¿qué haces? Pues entonces ahí viene el problema. Yo, por ejemplo, para sustituir a la tenaza y al móvil, llevo a mi madre. Porque mi madre es capaz de hacer ganchillo, cocinar, ¿y si me da hambre? Ahí está mi madre. La llevo a hombros y una mochila. Está muy bien. No, no, no es ninguna dontería, ¿eh? Es muy superior mi madre al móvil. No es ninguna dontería. Te lo digo yo. Oye, Juan, ¿cómo recibes los mensajes? ¿Se quieren poner en contacto contigo? Mira, el que se quiere poner en contacto contigo, encuentra la manera. O sea, yo tengo un fijo. O sea, yo soy, como os dije, nací en una casa con teléfono. Entonces yo teléfono tengo fijo. Otro, ¿eh? No el mismo. No llamen al 19. El 19 ya no está. Pero vamos, que lo tengo. Entonces, no hay ninguna dificultad. O sea, yo estoy en el mundo, tengo un correo electrónico, entonces la gente me puede escribir. Yo tengo tiempo. Porque no, vamos, estoy ya un poco hablando. Quiero deciros dos cosas. Porque es que como ven esto de la radio hay poco tiempo. Pero no le reconoces ninguna utilidad al móvil. Ninguna. ¿Ninguna, ninguna? Absolutamente ninguna. Vamos, pero insisto, si yo perdiera dinero o perdiera algún tipo de cosas. Para calzar las mesas, no sé, algo. Ni nada. Porque mira, incluso prefiero un cenicero, es mucho más útil. Mi madre, a mi madre le regalamos un móvil, mi hermano y yo hace bastante tiempo, y entonces nos regañaba porque decía, es que no me llamáis nunca. Claro. Y es que, no, pero ¿sabes qué pasaba? Es que nunca lo cargó. Ah, bueno. Mejor. Lo llevaba en el bolso, pues no llevaba batería. Decíamos, sí, mamá, que te hemos llamado. No, porque no me ha sonado. Claro, claro. Y entonces descubrimos que es que nunca lo había cargado. Mira, el móvil está muy mitificado. Os voy a decir una cosa que muy poca gente sabe. Oficialmente en el año 2007, Steel Jobs, el señor este, alumbró el smartphone, ¿no? El año 2007. El iPhone. Sí, hace 10 años. Se han cumplido ahora. Hace 10 años. Vale, además en este mes, mes de julio. Sí, en efecto se han cumplido ahora. Bueno, eso es mentira. Realmente esto lo inventó más Google Smart. ¡Ah, me! El agente 81. Es verdad, el zapato. El agente 86 tenía ya el zapato. Y él se llamaba Smart. Es verdad. De ahí viene Smartphone. Es verdad. Es decir, que muy antes, o sea, estamos hablando del año 85, el Smartphone lo inventó más Google Smart en el año 85 en la serie Superagente 86. Pues mira, te voy a contar una cosa de uno de los posesores de los primeros móviles de la historia de España. Era un señor que tenía una gasolinera y era alcalde de un pueblo cercano a Madrid. Y entonces era de esos móviles que llevaban una maleta. Era tremendo. Y entonces, claro, nadie le llamaba porque nadie sabía que tenía móvil y nada. Entonces a los días de tener el móvil se fue a un lupanar que había cercano. Donde hay lupas. Donde hay lupas. A un lupanar. Y entonces le recibió una llamada, que era la mujer que le llamaba para darle la sorpresa y la alegría de recibir una llamada. Y entonces él cogió el teléfono y dijo, ¿y tú cómo sabías que estoy aquí? Bien hecho. ¿Eh? Era hábil de tobillos. Era hábil. Porque era alcalde. Efectivamente. Bueno, Juan Herrera, muchas gracias. Continúa con tu vida a móvila. No, no, que yo soy homo sapiens sapiens. ¿Por eso? Vosotros sois homo móviles. Sí, yo sí. Yo reconozco que caí. Claro. He caído en tantas cosas. Bueno. Bueno, de hecho me he caído hasta de este programa. Bueno, ahí te han caído. Ahí me han caído. Bueno, muchas gracias, Juan Herrera. Gracias a ti, guapo. 8 y 39, 47. Hoy en las dos Españas, aquí en Arriba España, queremos cerrar una vieja herida que ha acompañado al ser humano desde que los hermanos Lumière decidieron grabar a trabajadores saliendo de la fábrica, es decir, desde que inventaron el cine. ¿Cómo debemos ver las películas? ¿En versión original o dobladas? Porque algunos no se sentirían, no se sentarían, perdón, en la butaca de cine si Darth Vader no tiene la extraordinaria voz de Constantino Romero. Yo soy tu padre. Y a otros porque lo único que quieren ver de un actor de doblaje es una escena en la que el personaje esté agachado. Dos posturas contrapuestas que deben quedar solucionadas hoy aquí, en Arriba España. Y para defender la versión original tenemos a todo uno en ciclo media del cine, Helio Castro, presentador junto a Antonio Martínez del programa Sucedió una noche de la cadena SER. Y para defender la versión doblada tenemos a todo un actorazo de doblaje, José Padilla, que entre otras voces es el doblador de... ¡Hola! ¡Soy Miki! A ver si aprende María Gómez. Y tiene una escuela de doblaje en Madrid. Buenos días a los dos. Buenos días. Hola, buenos días. Y muchísimas gracias por venir al programa. Gracias a vosotros. Invítame un poquito a Miki. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Es muy temprano, pero bueno. Es impresionante, buenísimo. ¡Qué bueno! Bueno, chicos, tenéis exactamente 30 segundos cada uno para defender lo que vosotros creéis que es mejor, la película doblada o la película no doblada. Bueno, en principio es un duelo desigual porque yo soy yo y él es él y sus personajes. Son ciertos, ¿no? Eso es verdad. Yo voy perdiendo ahora mismo, ¿no? Estoy en minoría. Es verdad. Yo no soy talibán del doblaje, o sea, antidoblaje. Yo prefiero ver las películas en versión original. Si las tengo que ver dobladas, pues las veo dobladas. Hay muy buenos doblajes, hay una escuela de doblaje muy buena en España, pero yo creo que la versión original siempre es lo más puro. Ves la interpretación del actor, ves su voz, que es muy importante, ves sus matices, ves si ha trabajado o no ha trabajado un acento. Y eso, en parte, en el doblaje se pierde. Entonces yo prefiero siempre ver las películas en versión original. Antonio. José. ¿Eh? José. José, perdón. Uy, perdona, 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 que fallo. Bueno, yo prefiero ver las películas dobladas más que nada porque como no conozco el idioma de la, de la, del original, de la película que voy a ver, pues prefiero que me lo den traducido y si está bien interpretado mejor, así me entero del argumento. A ver, dice, bueno, cada uno ha dado vuestra, vuestra, su opinión. A ver, dicen que lo que se pierde son los matices interpretativos del actor. Quiero decir que por muy bueno que sea un doblador. Actor de doblaje. Bueno, es verdad, actor de doblaje. Evidentemente, Robert De Niro es Robert De Niro. Entonces, actúa como Robert De Niro. Eso es lo que dicen quienes defienden que el cine en versión original. ¿Qué te hay que decir a eso, José? Pues que tiene razón, efectivamente, el original siempre es el original. Ni es mejor ni es peor, es el original. Entonces, hacer una imitación tan perfecta, primero tendría que tener la misma voz que Robert De Niro para que luego al tratar de imitarle pareciera que está hablando de él. Eso va a ser imposible. Siempre tratamos de pegarnos a los matices que escuchamos por el gesto que vemos. A veces estás ensayando un take, entonces, como se hace tan rápido, no te da tiempo a estar mirando la pantalla para ver exactamente en todo el tiempo que dura el take, el fragmento que vamos a doblar, qué te va a transmitir el personaje. Entonces, tú lo vas escuchando, vas leyendo, vas haciendo el ensayo métrico del taque. Y en un momento dado, cuando ya estás viendo que ya lo has hecho, lo estás viendo mirando a la pantalla y descubres un pequeño gesto que se te ha pasado y que a lo mejor quieres... Entonces, intentas matizarlo. Entonces, intentas matizarlo, ¿no? Pero nunca va a ser posible igualarlo. Y por el otro lado, están quienes defienden que al verlo en versión original te pierdes la interpretación porque realmente tienes que estar atento a los cartelitos. Bueno, es el que lo necesita. Es donar. Pero tú, que eres una persona con idiomas, no. Yo sí, pero claro, si voy a ver una película polaca, que yo voy muchísimo a ver películas polacas de vanguardia, pues claro, me pierdo porque el polaco no lo domino. Sí lo entiendo, pero no lo domino. Bueno, pero los subtítulos yo creo que están bastante bien encajados también y puedes fijarte en todo. Y yo creo que hay otra cosa, precisamente en estas películas, la polaca o las chinas o las asiáticas, te pierdes esa sonoridad que envuelve toda la película, que también forma parte de la película, ese ritmo, ese sonido, no sé, te pierdes cosas que yo creo que con el doblaje se pierden, ¿no? De todas maneras, yo lo que veo en esta defensa del doblaje y del no doblaje y del original, veo que estáis muy, muy suaves, o sea, ni os insultáis, ni os estáis mordiendo. Pero si yo creo que hay grandes dobladores, o sea, antes has dicho de Robert De Niro, pues de Robert De Niro se hacen actores de doblaje, pues no, pero doblajes en las películas o Marlon Brando en El Padrino, pues hace poco, pues se cumplía ayer, o antes de ayer, el aniversario de la muerte de James Stewart, pues James Stewart tenía unos dobladores, actores de doblaje, fantásticos y además con un tono de voz muy parecido. Muy parecido, exacto, sí, sí. Yo creo que eso se va perdiendo con el paso de los años y cada vez los doblajes en España son peores, siguen siendo buenos, pero son peores. ¿Por qué los actores suelen doblarse fatal a sí mismos? Es verdad. Yo estoy de acuerdo, es verdad, ¿eh? Porque no son actores de doblaje. En efecto. No, yo creo que es una falta de práctica, pero falta de práctica en el sentido de que cuando tú estás condicionado a empezar a hablar en un numerito o cuando se mueve una hoja para coger exactamente la medida de dónde tienes que... Es que a veces el diálogo entra en off, no estás viendo al actor y acaba en boca. Entonces tienes que hacer una medición perfecta para decir la frase en la cadencia que tienes que decirla y que acabes exactamente cuando el personaje cierra la boca y tal. Entonces eso es una práctica que no tienen los actores españoles cuando se van a doblar a sí mismos y yo creo que es que se deben de poner muy nerviosos. El hecho está en que, por ejemplo, Antonio Banderas tiene algunas películas, en las primeras creo que se doblaba, pero no sé si lo pasaba mal haciéndolo. Desconozco la razón, pero el caso es que tiene un actor de doblaje, Pachiel Deguer, que le dobla maravillosamente, intenta pegarse a sus cadencias, a su tono, a su interpretación. Y Antonio no se dobla a sí mismo. Tampoco se ha doblado Javier Bardem en Skyfall, tampoco se ha doblado él. Yo creo que es porque la falta de práctica hace que te pongas un poquito nervioso y que no puedas cargarte a tu propia interpretación. Pero también puede pasar una cosa, que un actor de doblaje mejore la actuación del actor de la película. También pasa a veces, ¿eh? Puede suceder, pero estamos en lo mismo. Nunca sería el original, ¿no? Bueno, para ver si hay tanta diferencia entre el cine doblado y el original, vamos a escuchar una escena icónica de la película Pulp Fiction en su versión doblada. ¡Que yo! ¡Dique una vez más! ¡Dique una vez más! ¡Te reto! ¡Te reto dos veces, cabronazo! ¡Dique una maldita vez más! ¡Es, es, es, es negro! Y ahora en su versión original. ¿Qué? ¡Dique una vez! 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 A ver, ¿cuál de las dos versiones es mejor? Chicos. Hombre, es un buen doblaje el que le han hecho a Samuel L. Jackson en la película, pero yo me quedo con la versión original. Me quedo con él. Yo, como no lo entiendo, insisto en lo mismo. Quiero saber qué es lo que ha dicho. Motherfucker no es exactamente cabronazo, puede ser, sí, pero bueno. También es verdad que el doblaje durante muchos años, durante el franquismo, se utilizó como censura. Hay películas como Casa Blanca, que el doblaje, pues el primitivo doblaje, luego ya se corrigió, evitó, por ejemplo, que el personaje de Humphrey Bogart dijera que luchó en la guerra de España al lado de los republicanos. O sea, que también es un arma bastante, digamos, peligrosa. Ahora ya no, pero en manos de un director de doblaje, a lo mejor muy puritano, pues toda esta sarta de insultos y de palabrotas se puede suavizar. O a lo mejor se suaviza por cuestiones comerciales, ¿no? Helio, ¿has visto alguna vez alguna película española doblada a otro idioma? Sí, he visto alguna. ¿Y? Pues, hombre, te resultaba extraño. Fíjate, me pasó una cosa. Vi, hablé con ella de Pedro Almodóvar por la televisión en Francia y me quedé durante buena parte de toda la película, no toda, pero me quedé viéndola. Ya conocía, entonces me gustaba ver cómo sonaba en otro idioma, que si se podía seguir un poco sin la necesidad del idioma, bueno, poco francés, así que se puede entender. Bueno, es una experiencia. Yo creo que el doblaje no va a existir. Las televisiones van a seguir doblando películas y el espectador tiene la opción de verla en versión original, con subtítulos o en versión doblada. O sea, que yo creo que no es un mundo que vaya a desaparecer. Yo sí, pues, potenciaría un poco que la gente en las salas viera la versión original. En cuanto al inglés, la gente que defiende también la versión original dice que en España hablamos tan mal inglés, entre otras cosas, porque nos hemos comido el cine siempre doblado. Cosa que en Portugal, por ejemplo, no pasa y hablan muchos de ellos inglés. ¿Tú crees que verdad es o no? En parte puede ser que eleves un poquito el nivel cultural de idiomas, pero, en fin, yo llevo en esta profesión 38 años, he adaptado muchísimo doblaje y cuando estoy con el texto traducido y escuchando el inglés directamente de la película, lo voy entendiendo. Pero si me quitas el guión y no tengo un texto delante, no sé por dónde estoy. No se te queda, no se te queda. Claro, entonces, no he conseguido en tantos años aprender el idioma. No quiero defender con esto que, bueno, que el hecho de que no haya podido yo entender el inglés en tantos años, ¿eh? ¿Has tenido que doblar alguna vez una peli en idiomas raros? En checheno o en húngaro. Bueno, he doblado una secuencia no muy larga, porque el tiempo no lo permitía, en japonés, tratando de sacar la fonética de la pantalla y tratando de decir lo que pone. ¿Ya has doblado porno alguna vez? Mucho. ¿En serio? Sí, en los primeros años de mi vida profesional se doblaba el porno, ¿no? Claro. Porque entonces emitía también mucha película porno y había muchos videoclubs donde colocar esas películas, ¿no? Ahora ya no hay ningún canal ni siquiera con el grano ese. Yo hay una cosa que no entiendo del doblaje, del precio de las entradas en concreto. ¿Por qué cuesta lo mismo ver una película doblada que verla en versión original subtitulada? Yo creo que la película doblada tenía que ser un poco más cara porque tiene un sobretrabajo, ¿no? Eso encima. Entonces se le da, por el mismo precio, puedes verla en versión original y doblada. Bueno, entonces la gente va a verla doblada, lógicamente, ¿no? Porque dicen, es más cómodo. O sea, mi hija, por ejemplo, que se ha hablado perfectamente inglés, siempre ve las películas dobladas. Y yo digo, pero si tú sabes perfectamente inglés, ¿por qué no vas a ver? No, 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 porque me es más cómodo. Claro. Y añade, hay buenos colores. Pero ¿por qué cuesta lo mismo la entrada? Yo creo que, bueno, debería ser la versión original mucho más barata y a lo mejor así se promovería. Esto está siendo una mierda. No os estáis enfrentando ni os estáis pegando. Está siendo una mierda enfrentamiento. Esto es lamentable. O sea, que nosotros, que hemos doblado bastante también, en una película que se llamaba Aligi, improvisábamos. Y entonces el director americano que vino aquí, el director americano de doblaje, le decía al director español, dice, oye, si es que aquí no pone eso. Y esto le decía, va, esto déjalo, esto déjalo. Y eso es porque improvisábamos en el doblaje. Bueno, fue brutal. Pero en los dibujos animados yo creo que está muy valorado el doblaje, ¿no? En la versión original de las películas americanas de dibujos animados están actores muy conocidos. Y aquí se buscan actores también conocidos o personajes muy conocidos como vosotros. Bueno, hay que recordar que José tiene una escuela. No solamente dobla, sino que también forma dobladores, ¿no? ¿Cómo se llama tu escuela? Escuela de doblaje, es decir, o de José Padilla. Pues ya sabéis que todos aquellos que os queráis dedicar a este mundo apasionante y muy bonito, tenéis algún sitio donde os van a formar. Elio, muchísimas gracias. Gracias a los dos. Gracias a vosotros. Y yo lo único que sé es que doblado o sin doblar hay que ir al cine porque es maravillosa. Es la fábrica de los sueños. Igual que la radio. Aunque unos van y otros vienen. Vale, ocho, dieciséis y cuarenta y cinco. Está ahí. Está ahí.